Bienvenidos al canal MMC Tutorials, sección PC Consejos. La privacidad y la seguridad absoluta en Internet no existen. Debéis de tener presente siempre esta premisa. En PC Consejos os mostraré unas pautas para el buen uso de Internet. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Para el correcto uso de Internet y evitar posibles disgustos, hay que darle especial importancia a la privacidad y a la seguridad. En este PC Consejos abordaremos la privacidad y, como veréis, tiene especial repercusión en nuestra vida digital. En próximos PC Consejos hablaremos sobre la seguridad y, aunque en el canal hemos tocado ya el tema, intentaremos abordarlo desde otra perspectiva. Internet es un fenómeno bastante reciente, pero no exento de novedades, como la llegada de los smartphones que se han convertido en masivos y con un acceso rápido y en cualquier lugar. El fácil acceso a Internet nos permite estar interconectados en nuestras redes sociales, hacer compras online, suscribirnos a páginas web y un montón de cosas más en cualquier momento. Y, sin darnos cuenta, estamos aportando información identificatoria personal como nuestro nombre, la edad, el sexo, el país, etc. Y, también, otro tipo de información muy importante, no identificatoria, como qué páginas visitamos, cuánto tiempo estamos en dichas páginas, qué miramos y un largo, etc. Todo esto junto conforma nuestro perfil digital. Este perfil digital, dependiendo en manos de quien esté, servirá para unos fines o para otros. De ahí la importancia de poder controlar algo dicha información. También debéis tener en cuenta que los estados tienen sus propias herramientas para conocer cualquier dato de nuestra vida digital. Como podéis comprobar, mucha privacidad digital no es que tengamos, ya que la aportamos tanto voluntaria como involuntariamente. Pero, aún así todo, tenemos derecho a la intimidad personal de nuestro almacenamiento o, incluso, a la privacidad de la visualización de la información relativa a nosotros mismos. Por eso, en PC Consejos, os mostraré unas pautas o conductas saludables y unas extensiones para navegador que nos ayudarán a minimizar algo el impacto en nuestro perfil digital y a pasar algo más desapercibidos en Internet. De todos he sabido que el motor de búsqueda más conocido es el de Google. Pero yo os voy a recomendar que utilicéis otro motor de búsqueda. Este, que se llama DuckDuckGo, en el cual no se almacenan ni datos ni inyecta cookies. Otra conducta saludable y muy recomendable es borrar los cookies, pero de forma manual. También existen programas de limpieza en los que os los quitan. Pero yo os lo voy a enseñar a través del navegador Google Chrome, que es el más popular y el que llega a más gente. Igual que las extensiones que os enseñaré que también son aplicables para Google Chrome. No obstante, no sé si hay alguna que servirá para también como sería Firefox, por ejemplo. Para ajustar un poco el tema de los cookies, nos vamos a ir a la sección que está que veis aquí en la parte superior derecha, y nos vamos a ir a configuración. En configuración nos vamos a dirigir a la sección donde pone mostrar configuración avanzada. En la sección privacidad vamos a ir a configuración de contenido. Esta parte es muy importante, la sección de cookies. Por defecto, os vendrá en permitir que se almacenen datos locales y siempre se irán almacenando. Si no los eliminamos, no se borrarán nunca. Una opción muy recomendable es conservar datos locales solo hasta que salgas del navegador. Esta opción puede ser muy útil a muchos de vosotros. Si no, os podéis dejar por defecto la que viene, que es la de permitir que se almacenen datos locales. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en todas las cookies y vamos a eliminarlo. Eliminar todo. Le damos a listo y ya no tenemos cookies almacenados en nuestro navegador. Y para terminar, si hemos modificado alguna de las secciones de los cookies, vamos a darle en listo. Desde este momento tenemos un poquito más privado nuestra navegación. Otra conducta saludable sería cambiar los DNS que nos provee nuestro proveedor por otros alternativos. En el canal encontraréis un tutorial en el que explico cómo hacer el cambio de los DNS. En pantalla os aparecerá para que podáis clicar y ir al tutorial para poder modificar los DNS. Y ahora ya, para ir terminando, como últimos PC consejos, os voy a enumerar las extensiones que creo que os pueden ser muy útiles. Seguramente podréis encontrar otras del mismo tipo. Esto va a gusto del consumidor. Pero creo que con estas cuatro podréis estar bastante cubiertos en el tema de la privacidad. La primera que quiero mencionaros es una llamada Disconnect con la que impediremos el rastreo. Y de esta manera también nos trae ese pelo almacenar la información nuestra. Es bastante útil e interesante. También, otra que me gusta mucho es esta llamada Hublock Origin. Muchos de vosotros conoceréis la llamada Hublock Plus. Bueno, pues esto es más o menos la misma pero encima necesita menos recursos y hace las mismas funciones. También os quiero mencionar la de User Agent Switcher con la que usaremos nuestra huella digital con datos como el navegador que utilizamos, las versiones, las extensiones. Con esta aplicación conseguiremos que estos datos no sean vistos por la página. También, para terminar, os quiero mencionar la llamada a excepción Better Unlimited Free que nos hará The Proxy The Tunnel Proxy y utilizaremos una un IP diferente haciendo creer a la página web que estamos en otro país. Para haceros un pequeño vistazo a cómo funcionan dichas extensiones os lo mostraré. Con Hublock no tenéis que hacer prácticamente nada. Hublock, simplemente si queréis configurar algunos filtros más pulsando el botón de la derecha sobre el ícono nos vamos a Configuración y nos vamos a Filtros de terceros. Y aquí en Filtros de terceros tenemos unas cuantas opciones para que nos cubra algo más de publicidad. Esto es Hublock, no tiene mucha más ciencia. Con Disconnect tampoco tenéis que hacer nada una vez está instalada la extensión. Para haceros un ejemplo vamos a visitar una página y ahora veréis cómo se irán subiendo unos números en el ícono y esos serán los sitios que Disconnect impedirá el rastreo por haber entrado en la página Softonic. Como podéis ver ha bloqueado nueve sitios. Para poder ver de una forma un poquito gráfica cómo funciona Disconnect pulsáis sobre el ícono y os aparecerá esta ventana. como podéis ver de forma gráfica por haber entrado en Google. Tenemos todas estas páginas o empresas que están controlando nuestros movimientos en esta página. También pulsando en el ícono os puede abrir la ventana esta ventana diferente que lo hace nos enseña lo mismo de una forma menos gráfica pero si queréis verlo de la forma que os he enseñado anteriormente es pulsando sobre Visualize Page y nos lo enseñará de esta ventana que es mucho más vistoso. Con Usentagent Twitcher es muy sencillo de utilizar. Pulsamos sobre ello y lo que nos va a dar es unas opciones para simular como si fuésemos otro navegador diferente. En este caso veis que hay algunos que son de móvil yo os recomiendo que utilicéis estos para que no pueda haber unos pequeños conflictos en un PC. Tenéis la opción de Chrome Internet Explorer Firefox Opera Safari. Para poder hacer creer a la página que estamos utilizando otro navegador tan sencillo como pulsar sobre uno de ellos nos dará una serie de opciones y pulsamos sobre una de ellas. Desde ese momento aparecerá un logo con el nombre del navegador que está simulando. Desde ese momento esta página se creerá que estamos utilizando el navegador en este caso Firefox. Y ahora ya para terminar os voy a mostrar que BetterNet VPN Proxy nos hace como si fuese un Tunnel Proxy. ¿Para qué? Para activarlo es muy sencillo. Pulsamos sobre ello y nos va a dar dos opciones de dos localizaciones diferentes. Una Estados Unidos y otra Inglaterra, el Reino Unido. Y podemos pulsar en el que queramos. Para conectarnos con una IP diferente a nuestro país que sea por ejemplo del Reino Unido pulsamos Connect y veremos que el ícono se convierte en azul. Desde este momento pues estamos haciendo creer que estamos en una dirección IP totalmente diferente. Para desactivarla es tan sencillo como pulsar sobre ella y dar en Disconnect y veréis que el ícono cambia a un OBS. Bueno, pues nada amigos espero que este PC Consejo os haya sido de ayuda y que os haya clarificado un poco de la importancia de la privacidad. En próximos PC Consejos hablaremos sobre la seguridad que también es algo muy importante pero es algo más conocido. Bueno, pues nada me despido hasta el próximo Saludos Adiós ¡Gracias!